Todas de lujo en Bogotá, pasajes de primera, hoteles de cinco estrellas, los narcos tienen reunión y fiesta. ¿Qué tiene que ver el M-19 con esto? Alguien ha secuestrado a Marta Ochoa, la información sugiere que fuera venísima, necesito sus informes para confirmarlo. Sin $1 del dinero de un contribuyente estadounidense va a una de esas prostitutas. Te batearé en culo. Está bien, gracias. Una última cosa, Majapá. Sí, agente Peña. Quiero pedir un visado para mi informante, necesito su firma. ¿Me estás cabreando? Le caes bien. Tu informante es una prostituta. Todo el mundo trabaja para mí. Al día siguiente estaba volando con Peña hacia Medellín, la tierra natal de Pablo. Primera parada, la escuela Carlos Holguín, la base de operaciones del coronel Cabello. Buenos días, Mario. Buenos días. La inteligencia que me diste estaba en su punto. Los raquetos se van a reunir en las margaritas. Quiero que conozcas a nuestro nuevo día, Steve Murphy. Carne fresca. Después nos fuimos directamente a un hotel de lujo donde los narcos estaban a punto de reunirse. Las fotos que hice ese día sirvieron para identificar los tipos durante los próximos meses. Ahí estaba Carlos Leder. Los hermanos Ochoa. Kiko Moncada del Hombre Lobo. ¿Se desgacha? Nunca le he visto con otros traficantes. Y por último, y no por ello menos importante, Gustavo y Pablo. Es de fotos, ese cabrón. ¿Qué? Todos estaban bajo el mismo techo y Ben ya nos llegó allí para documentarlo todo Lo que no sabíamos es que estábamos presenciando la formación del famoso cártel de Medellín Pablo aprovechó el secuestro de Marta Ochoa para reunir a todos los narcos por primera vez Y después se proclamó a sí mismo como su líder Que unamos todos esos recursos para entrenar soldados, para cambiar conocimientos y para comprar información Y para que queden felices y claros Vamos a llamar a nuestro grupo fuerte ¿Qué propongo? Que yo maneje ¿Qué recibirán a cambio los señores? Dos cosas Uno Propuesta catástrofe Dos Y en ese momento Un momento más gusto Permeto regresar a Marta Ochoa Supimos que la reunión haya terminado cuando las prostitutas entraron en juego Lo que será que las prostitutas que sus informantes estuviesen en el centro de la acción Lo que será Está bien ¿Eh? ¿Me estás muy equivocada? Es un bref. Tiene que haber un bref. ¿Por qué? Tiene que quedar. ¡Vamos dentro! ¡Vamos aquí! ¿Eh? Ahí está laquilla. ¿Crees que me acabo? Por cómodo. Sí, porque llevan tacón pero por dentro, ¿sabes? Quizás se está arreglando para mí. Sí. Claro, pero no para ella. Se está arreglando para ella. ¿Quién? Está, está acercando al otro. Claro, dice, se está arreglando para ella. Está... ...que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar a nuestra causa. Y ese fue el problema. No está acercando. Ven, déjame darle un poquito. ¿Y qué personas a la unión practican sartén? No, le estoy hablando por hablar. ¿Qué más quieres? No, le estoy hablando por hablar. Me están diciendo que las chicas se marcharon hace rato. Ya está muerta. No, no la matarían en el hotel. Entonces la han matado en otro sitio. Sabía que se exponían. Si volvemos, volvemos ahora. Necesito que la encuentres. Conozco a un sicario. Si te interesa, ¿quieres? Yo voy. Quédate aquí por si aparece, ¿vale? Vale, ¿a dónde vais? Vamos a buscarla. ¿Viste, muchachos? ¿Viste, muchachos? Muchachos. ¿Qué pasó? Su, the ponsta, ¿verdad? No, no la tueba. Creo que la mataste. Me lo haga. No, no la voy a porque ya no. Lo lo No, no, no la Lo, no la voy a porque ya no se compro por la mano Impacos Bey No ya no no zeigen. 15 17 17 2018 ¿Dónde está la hembra? ¿Dónde está la hembra, huevo? Vamos, huevo. Venimos a bombar el pesebreo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Me acabó la fiestita, pues. ¡Ay, qué va a dormir! Gracias, Pedro. ¿Estás aquí, Boba? ¿Quieres saber si es aviar? Pero usted sabe que Gacha es todo paranoico. Y además, espere. ¿Sabe que a mí no me gustan golpeaditas? Debe divertirme un rato y ahorita se la suelto. ¡No, wey! ¡Chachos! ¡Estaba por usted! ¡Estaba por usted! ¡Un heat! ¡Una por mi otro! ¿Alguna noticia por radio? Le digo, no. Acuérdese de lo que dijo Carquillo. Disculpe, no he puesto casi de la nada. Yo cuento que nos damos Pedazos de mierda Pedazos de mierda Pedazos de mierda